Vamos a organizar ahora el de este domingo un bingo, es para mi hijo, necesito juntar dinero para el trasplante de mi hijo más adelante. Y bueno, y el domingo 10 vamos a hacer el tipo una peña. El caso de mi hijo es una leucemia LLA, leucemia alifolástica aguda, que es la peor, la más grave, que la agarró. Así que bueno, estamos en tratamiento, hace nueve meses que estamos con esto, y bueno, estamos en la lucha, el problema es que no responde la médula. Y bueno, seguimos y tenemos que seguir con el tratamiento. ¿Qué edad tiene Iván? 17 años. Ante todo agradezco a todos los que se solidarizaron con todo esto para organizar el festival, que se va a hacer el domingo 10 a beneficio de Iván. Bancamos todo hasta este tiempo, pero bueno, a Iván hay que hacer el trasplante, para eso estamos esperando que su médula empiece a funcionar. Se ha aprobado con todas las medicaciones. También se abrió una cuenta para ir por el trasplante de él. Me piden 50 dadores de sangre. Hay que ir a Suiz Medical, la calle Catamarca, al 1242, Capital Federal, o si no tengo el teléfono, 4943-8900, y su DNI es 41.329.225, Ávila y Iván, porque su médula sigue sin funcionar. Entonces me piden 50 dadores de cualquier tipo de sangre. El festival va a realizarse el día 10 de enero, ¿a qué hora y en dónde? A las 13 horas, en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano, que está en Garibaldi y Roberto Pairó. Y bueno, va a haber muchos grupos musicales que van a venir a colaborar, que de ellas les agradecemos. Pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que, si Dios quiere, la Virgen se le pueda hacer el trasplante a Iván y que salga adelante.